Fue duende o coco, tomaste tu decisión Vamos a arraparnos, Jesus Nos atrapamos los tres Yo sí, jalo, wey Nos atrapamos los tres, wey Ustedes siempre regresando Aquí ¿Por qué? Ahorita estaría de juego Se agarra color, se llega a saltar Ya no, se va a ver blanca la cabeza Alvin tiene un buen punto El caballero tiene un punto que no podemos descartar El caballero tiene un poco de ruído Y el caballero tiene un poco de ruído Con el caballero tiene un poco de ruído Gracias por ver el video. 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 Gracias. Aportemos.